Ser Podcast En la cadena SER El larguero Con Álvaro Benito ¿Qué tal? Buenas noches Las once y media, las diez y media en Canarias Bienvenido, bienvenida al larguero de la cadena SER Seguramente con las maletas preparadas Estéis muchos de vosotros y vosotras Porque mañana es día de operación Con salida y además con fin de semana antes Porque el uno de agosto Caen lunes, qué cosas O quizás pensando en la vuelta Hoy este programa hasta la una de la madrugada Se hace desde dos ubicaciones Porque la radio es magia Los estudios centrales de Gran Vía Aquí en Madrid y desde el salón de casa Sí, el salón de casa de una leyenda De la radio deportiva que se retiró hace casi un año Parte inconfundible Del larguero desde hace Treinta años Entraba mucho al final del programa Y es tan atlético como el que más Y seguramente Si has estado un poco confundido O sin escuchar la radio en larguero Habrás notado que últimamente no entra Si eres fiel seguidor de este programa Ya sabrás quién es Y si no, pues tendrás que aguantar cinco minutitos Y estamos con él Pero antes de ir con él Debes de saber varias cosas Jules Koundé ya es oficialmente Nuevo futbolista del Barcelona Míster Xavi es una gran parte de mi llegada aquí Me he hablado varias veces con él A mí me ha ilusionado mucho su discurso Las conversaciones fueron muy fluidas Creo que queremos el fútbol de la misma manera Otra vez el imán de Xavi Algo que comentaremos dentro de un ratito Con Adrián Albez y con Santi Jiménez Y que parece que el hecho de haber tenido Una trayectoria tan brillante como futbolista Hace que le convierta en un entrenador con imán A pesar de que como entrenador todavía No ha ganado nada Pero claro El Xavi futbolista pesa Y mucho Firma por cuantas temporadas Adrián Albez Nueva York Buenas noches Buenas tardes para ti ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes aquí en Manhattan En Nueva York Lo que nos dicen fuentes del Barça Es que Koundé va a firmar Cinco temporadas Hasta 2027 Y que lo que le va a pagar el Barça al Sevilla Van a ser 50 millones de euros fijos Más cinco en variables El club ha hecho oficial hoy El fichaje de Jules Koundé Pero no ha dado detalles de la operación Porque todo está pendiente De que Koundé pase la revisión médica Y firme este nuevo contrato Como decimos Hasta 2027 Un Koundé Que ha llegado hoy a Barcelona No viajará a Estados Unidos Para sumarse a esta gira americana Del Barça Porque al equipo le queda Solo un partido amistoso aquí El sábado Ante los New York Red Bulls Y después del partido ya El Barça se vuelve para casa Así que Koundé se quedará en Barcelona Y la idea es que el lunes sea presentado Pero insisto Las cantidades son 50 millones de euros fijos Más cinco en variables Esto es lo que le va a pagar al Barça Al Sevilla Koundé firma hasta 2027 Suelta más dinero Gracias a Adrià Después vuelvo contigo Desde Nueva York Donde son las 5 y 33 minutos De la tarde 50 más 5 Suelta 50 millones de euros Fruto de las palancas Kristensen Koundé Koundé Lewandowski Rafinha En fin Vaya equipo De hecho lo de hoy Yo creo que ya es una declaración de intenciones No sé qué pensarás tú Tiene 23 años Un presente evidente Un futuro increíble Central para muchos años Y la sensación de que con este fichaje El Barça ya puede mirar De tú a tú al Real Madrid No hablo del equipo Porque el Madrid es campeón de Liga y de Europa Pero si coges a las dos plantillas Las cosas seguramente se han igualado bastante Y claro tú Ollentes del Larguero Que quizás seas seguidor del Real Madrid Y estarás diciendo Y el Madrid no ficha a nadie más A todo esto Fichar ha fichado bien hasta el momento Pero quizás necesite algo más arriba Otro asunto Y me refiero al Barcelona Lo de inscribir jugadores Hay equipos con complicaciones A la hora de inscribir También el Atlético de Madrid Se ficha Pero no se tiene la seguridad A corto plazo De poder inscribir Cosas del fútbol moderno Y mientras tanto En Vigo El incendio entre el presidente Carlos Mourinho Y Denis Suárez Es ya tan público y notorio Que empieza a ser hasta desagradable Hoy un nuevo capítulo Todo viene por si no lo sabes Porque Denis Sigue siendo de una agencia De representación Que permitió el traspaso De un chaval De 12 años Brian Bugarín Del Celta al Madrid El presidente del Celta Esta mañana Encolerizado Un club Que le paga Una verdadera millonada A un jugador Y que vende A un jugador De los nuestros De la casa Para ganar 40 o 50 mil euros Realmente Si me parece Una traición Al club Le hemos pasado Cuatro ofertas Buscadas por nosotros Pero como beneficiaban Al Celta Lo rechazó No le quieren Y no solo eso Sino que está apartado No juega partidos No entrena con el resto De sus compañeros En fin Denis contestó A través de las redes sociales Que lleva muchos meses De amenazas Y que el presidente Le llegó a decir Voy a encargarme De que Balaidos Te pite Luego contamos Interioridades De este asunto Que te van a sorprender Y mucho Además Noticia del día En Fórmula 1 Se retira A final de temporada Sebastián Vete Así lo explicaba Ha sido el centro De su vida Un hombre Que quizás No ha tenido Tanta publicidad Como otros Pero que ha ganado Cuatro mundiales Después estaremos Con Pedro Martínez De la Rosa Para comentar Una noticia Bomba En la Fórmula 1 Y que nadie se esperaba Además Alcaraz Sigue adelante En Umag En Croacia Ya sabéis Que la semana pasada Fue finalista En el torneo De Hamburgo Y te voy a recitar Los jugadores La convocatoria De lo que tendrá Que hacer algunos Descartes Sergio Escariolo De cara al europeo Hay Eurobasket Como suele ser habitual En el mes de septiembre España juega La primera fase Creo recordar En Georgia Te voy a decir Los jugadores Porque quizás Es la primera vez En mucho tiempo Que muchos de ellos Pero ya sabes Que después de los Juegos Olímpicos Que se celebraron El año pasado En Tokio Muchos decidieron No continuar Alberto Abalde Héctor Alderete Jonathan Barreiro Darío Brizuela Lorenzo Brown Ahí lo de Lorenzo Brown Quino Coulomb Alberto Díaz Jaime Fernández Juan Núñez Xavi López Arostegui Sergio Llull Billy Hernán Gómez Juan Chornán Gómez Fran Guerra Usman Garuba Rudy Fernández Joel Parra Jaime Pradilla Seba Saiz Miquel Salvo Yankou Masima Y Santi Justa Todos Grandes jugadores Juegan en la élite Pero seguramente Si no eres un gran loco Del baloncesto Sea la primera vez En muchos años Que muchos de ellos Ni te suene Suscríbete a El Larguero En Ser Podcast El pasado 20 de septiembre Del año 2021 Dijo adiós a la radio Una leyenda de la radio Él no lo va a decir Pero lo voy a decir yo Y hace unos días Antomiana me sugirió Ir a su casa A ver cómo ha sido Su primer año de retiro No hablo Insisto De una persona cualquiera Seguramente De quien te voy a hablar ahora Es una persona Que se ha metido En tu mobiliario En tu casa Parte de tu familia Manuel Estebanola Encantadísimo Manolete Esta es mi casa En El Larguero Y fíjate Te puedo decir Que incluso En estos dos años Muchas noches Sueño con El Larguero Es que muchos Hemos crecido Y siendo niños 10, 15 años Escuchándote a la 1 y 25 De la madrugada Diciendo que Al Madrid le interesaba Este Al Barça este A tu Atlético de Madrid este Y algunos hemos tenido Además la suerte De compartir radio contigo Aunque sea solo unos años No, la suerte es mía De poder haberos conocido Y luego Indudablemente Lo que nunca Voy a olvidar Es que gracias A la radio He conocido La faceta más importante De este mundo Del periodismo Y del deporte Y del fútbol Concretamente Que es la gente Los aficionados Que son admirables Que son a los cuales Había que hacer monumentos En todos los lados Y a los cuales Les voy a estar Eternamente agradecido Después de 30 años En la radio En la cadena SER Se despidió Manolete En el programa de radio En el que estuvo Hasta más tiempo Que es en SER Deportivos En la barra libre Con Paco Jo Y compartías micrófono Con Romero Jordi Martí Talavera Antón Meana Y Antón Meana Llevabas en el arguero Desde el año 92 Sí A la conclusión De los Juegos Olímpicos De Barcelona Me llamó José Ramón Y empezamos La andadura 30 años Acostándote a las Dos y media De la madrugada ¿Cuándo llegabas a casa? Pues mira A una y media Sobre las dos Dos y cuatro De la mañana Y bueno Pues El único pero Es que como Por las mañanas También tenía que ir Al ASO Al Marca Mi hija Tiene 25 años Y le ha podido Disfrutar Bastante menos De lo que yo Desearía Es algo que comentábamos A micrófono cerrado Y que demuestra También un poquito Las diferencias Entre el Creo yo Al menos honestamente El periodismo de antes Y el de ahora Ahora sigue habiendo Periodistas de raza Pero seguramente antes Y es que no es la primera Persona que me lo ha dicho Yo he sido padre Hace apenas un par de meses La cantidad de gente Muchas gracias Manuel La cantidad de gente De 45, 50, 60, 65 años Periodistas que me han dicho Disfrútalo No hagas el tonto Como hemos hecho nosotros Por supuesto Sobre todo Disfruta A tu hija Que es lo más importante Que hay Y luego evidentemente En el mundo Del periodismo actual Y sobre todo Del reporterismo Yo no comulgo Nada de lo que está pasando Porque antes La calle Era objetivo fundamental Y ahora Pues ya sea Porque el protagonista De turno Tiene un jefe de prensa Los equipos de fútbol Igual La calle Se abunda Muy poco Y las redes sociales A veces Tienen una importancia Que es deprimente Como tú En el año 95 En el año 2000 Que no había prácticamente Teléfonos móviles Cuando yo te escuchaba En la cama Y tantos oyentes Que están escuchando Ahora el programa O a través de ser podcast Al día siguiente ¿Cómo dabas esas noticias? Quiero decir Claro No había internet Prácticamente Pues dos contactos Llamadas Soplo Muchas llamadas Me pegaba al teléfono Hablaba con muchos representantes Con muchos directivos Y bueno Pues poquito a poco Te iba saliendo alguna cosita ¿Cómo has pasado el último año? ¿Qué has hecho Desde el 20 de septiembre Del año pasado? Pues ir recuperándome Porque todavía Tengo secuelas De mi trombo Todavía tengo Algunos mareos Gracias a Dios Disfrutando de mi mujer Y mi hija Leyendo muchísimo ¿Qué lees ahora? ¿Qué estás leyendo? Pues Violeta El último libro De Isabel Allende Al cual recomiendo A todo el mundo Y luego Intentando Escribir Un libro De mis vivencias Que eso me está costando Porque todavía Los mareos Y sobre todo La espalda Me juegan malas pasadas ¿Ya tienes editorial? No No te preocupes Que se van a pelear por ti Bueno Tranquilo Lo importante Es que la cabeza Me funcione Y estar orgulloso Con lo que hago Vas a contar cosas No, no Es que me has dicho Lo del libro Y ya me has dejado Todo loco Pues es que ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien avanzado? No, estoy empezando Ah, estás empezando Eso ¿Para qué te iba a decir? ¿Y es idea tuya? ¿O te la han sugerido? No, es una idea Que tengo desde hace tiempo Y que me apetece un montón ¿Echas de menos la radio? Bastante ¿Qué es lo que más echas de menos? Sobre todo Esos momentos mágicos Que era cuando Ibas por la calle Pasaba algo gordo Llamabas Y estabas dando la noticia La inmediatez De dar una noticia Y luego el buen ambiente Que he disfrutado yo En la cadena Pues qué quieres que te diga Maravilloso ¿Y el periodismo en general? Porque tú ibas O sea, un día normal De Manolete Por ejemplo En el año 2010 O 2015 Te lo matabas A las 8 y media A las 9 de la mañana Desayunaba Y me iba Al periódico A Miguel Yusten Eso es Y después Allí comía Y sobre las 5 O las 6 de la tarde Me cogía Mi autobús Hasta la puerta De Alcalá Iba subiendo Toda la puerta Alcalá Hasta la cadena 6 Siempre procuraba Tener también Un libro Y allí Llegaba Y hasta que no Entraba en el larguero Me ponía a leer Y luego siempre Pendiente De Hora 25 Que me gustaba El inicio del programa Para saber De qué iban a hablar Además tú Coincidiste con Con tantos presentadores De Hora 25 Carlos Llamas Iñaki Gavirón ¿Qué quieres que te diga? Francino Bueno Para todos aquellos Que no lo sepan En el estudio central De la cadena SER Que ha experimentado Muchas variaciones En los últimos años Tú ponías Nada más entrar Recuerdo perfectamente A la derecha Sí señor Eso es Ahí un poquito Alejado de los focos De vez en cuando hablabas Eso es Y allá al fondo Ya nos colocábamos Los productores ¿Sigues manteniendo contacto Con gente de la profesión? Pues La realidad Es que Me gustaría Salir a comer Más Hablar más A moverme más Pero te debo de reconocer Que todavía me da Miedo y respeto Es más Cuando salgo por aquí Siempre procuro Que venga mi mujer Y mi hija Porque me produce El respeto Por los mares Eso es Yo recuerdo Que la última vez Igual tú no lo recordes Pero aunque Su último programa Fue en la barra libre De SER deportivos A finales de septiembre Del año pasado Tu último larguero La última vez Que te vi fue al día Siguiente del día De Reyes Del año 2020 No había empezado Ni la pandemia Cuando tuviste el trombo Y me dijeron No es que está Manolete ahí abajo ¿Cómo vas? Tema de médicos Poco a poco Poco a poco Bueno Mira la semana que viene Tengo Yo creo que es Digestivo Y luego Para primero de agosto Del corazón Y bueno Está sintiendo Pilar Eso es Nos hemos metido Abriéndose el arguero En el salón De la casa de Manolete En el sur de Madrid ¿Cuánto tiempo Llevabas viviendo aquí? Pues desde que nos casamos 27 años 27 años Viviendo aquí Verás que sin ella No sería nada Has explicado Lo que era Un día a día Un día normal De Manolete Hace 10 años ¿Y ahora? Por ejemplo ¿Qué has hecho? Pues mira Normalmente Cuando no tienes médicos Normalmente Para que te voy a engañar Me despierto pronto 7, 7 y media De la mañana Desayuno Y me tomo Mis pastillas Que eso nunca Fuerte Luego espero Que mi mujer Y mi hija Se despierten Luego Cuando Se han Despertado Intento Recoger Algo Ayudar Algo A mi mujer Que eso Es una santa Y luego Ya Me voy A A una habitación Que tengo allí Mis libros Y tal Y ahí empiezo Pues o a escribir O a mirar El ordenador O a leer Hasta la hora De comer Y luego Ya por la tarde Pues si hay tenis Veo Eurosport Te lo recomiendo A Eurosport Narre quien Narre de hecho No Yo no Escuchándote A ti De narices Y luego Intento ver Algo de la televisión Pero te debo de reconocer Que la televisión Cada día Me aburra más ¿Consumes medios De comunicación? No Más bien Todo es vía internet Y en internet Hay cuatro medios Que todos los días Los leo Que son La cadena SER Es el país Es el AS Y es el confidencial Estos días Cuando comentábamos No es que el jueves Voy a Voy a casa de Manolete Por cierto El apodo de Manolete ¿Quién te lo puso? Tú eres Manol Esteban De la Morena De la Morena te lo puso Eso Manolete Si no sabes torear ¿Para qué te metes? Efectivamente Y así 30 años Así 30 años Es más feliz que nada Mira, Héctor González Me ha preparado Una serie de frases Que son patrimonio De Manolete Porque aunque no lo creas Durante este último año Hay momentos En la redacción En el que de repente Sale una frase De esto es de Manolete La frase Bebe los vientos ¿Eso cómo nació? O sea Bebe los vientos por Eso nació Porque era algo Que se comentaba mucho En los ambientes Fútbolísticos Bebe los vientos Están locos Por llevárselo Están locos O sea que es algo Que se comentaba En el mundo del fútbol Chapeau Chapeau era Una jaimitada mía Dedicada a los franceses Y para Indicar algo Que estuviese perfectamente Al jugador X Se le ha visto En una ciudad Y no precisamente De vacaciones Pues eso era Cuando Lo que está pasando ahora Que todo el mundo Quiere ver A Cristiano Ronaldo Por el Metropolitano Y no hay nada Que rascar ¿Nada que rascar? Nada que rascar A ti no te gustaría Al día siguiente Dejo de ser Del Atlético ¿Sabes que lo dijo El otro día En la radio Juan Luis Cano? Sí Y tú dices exactamente Lo mismo Mira es que Hay un recuerdo Que nunca se me va a olvidar Aquella famosa final De Lisboa Donde el Atlético Pierde Pues por mala suerte Nada más acabar el partido Los jugadores del Atlético Se tiran al suelo Llorando De lo que había pasado Y Sergio Ramos Va jugador por jugador Para consolarle Y apoyarle Y animarle Mientras que Cristiano Ronaldo Ya antes de la final Había dicho Yo tengo cinco champions Y el Atlético cero Empezaba a hacer el mono Uh, 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 uh Y es algo que Que no se le puede permitir Que yo creo que O sea que partid Sería imperdonable Si por lo que sea El 31 de agosto O el día que sea El Atlético anuncia El fichaje de Cristiano Ronaldo No, simplemente Es Jorge Méndez Que el Atlético Le debe muchas cosas Sobre todo En la época De De dinero justito Y que les ha pedido Ese favor Pero no hay nada Es que eso no es un favor Eso es algo más que un favor No, es simplemente El favor De que utilizar Su nombre Para Que Cristiano Pudiera salir Del Manchester Que yo creo Que al final Se va a quedar allí ¿Crees que al final Se va a quedar? Yo creo, eh Estamos hablando con Manolete Ahora que tanto se habla Por ejemplo De Fabrizio Romano Y de tantos otros Periodistas Que dan noticias De mercado Podemos decir que Fabrizio Romano Es el Manolete Pero del siglo XXI O sea, esto lo creó En realidad Manolete Esteban Manolete Si algún chaval Nacido en 2004 Que tenga 18 años Ahora mismo Te esté escuchando Y esté diciendo Me quiero meter En la carrera de periodismo ¿Tú solo recomendarías? De manera inmediata Es apasionante Es algo que nunca Se te va a olvidar Y que todavía Y sobre todo En los tiempos actuales Yo creo que tiene Muchas cosas Por hacer Y en especial Volver a tiempos pasados Hacer más calle Hacer más calle A mí la calle Es que me apasiona Y es donde Antes se acaban Las grandes noticias Yo todavía No se me va de la cabeza Una de las noticias Que más he disfrutado En mi vida Fue ahora que el ciclismo Acaba con el tour Cuando Perico Delgado Se le detectaron Diversas sustancias Y que a base De insistir mucho Y de moverme mucho Conseguí Una portada doble En marca De amarillo Hasta parís Y es que Aquellas famosas Sustancias Que le detectaron Solo empezaban A ser prohibidas Una vez que acabase el tour Con lo cual Pero eso me costó Y por ejemplo Te doy otra Referencia Cuéntame algo De lo que ya estás Escribiendo en tu libro De memorias Pues por ejemplo La famosa noche De los clubs Que se transformaron En sociedades anónimas Y que yo salía Del consejo superior De deporte A las 6 de la mañana Y después de estar allí Sentados Hablando Enterándote De cosas Manuel Me ha agrado mucho verte Pues fíjate a mí Ante un papá Recién estrenado Ni te quiero contar Solo te pido una cosa Cuídate mucho Manuel Te queremos mucho Y esto Esto es una penitencia Pero bueno Esto yo creo que igual Lo has escuchado Esto es radio Nos hemos metido En el salón De la casa de Manuletes Es un cigarrillo Los que te queremos Te pedimos que te cuides mucho ¿Vale? Y que cuando la Leti Gane la Champions Que la ganará Pues que te vengas a la radio Ese día Porque esto Esto lo hacemos ahora Aquí en tu casa Pero cuando la Leti Gane la Champions Tienes que venir a la radio Allí estaré con vosotros Cuídate mucho Cuídate todo Y muchísimas gracias Y me estás a punto De hacerme llorar El Larguero Con Álvaro Benito Nos queda todavía Una hora larga De Larguero Ya te aviso Que cuando vuelvas A la Liga Volveremos al horario habitual A veces incluso Hay días como el de hoy En el que uno Pues querría estar Hasta la una y media De la madrugada Porque hay contenido suficiente A ver si con un poquito De suerte Cruzamos los dedos Estamos en Uruguay ¿Por qué? Porque ha fichado Por Nacional de Montevideo Luis Suárez Ha desatado la locura Absoluta En un país tan futbolero Como Uruguay Que teniendo solo Tres millones de habitantes Genera siempre Grandes futbolistas Y suelen lograr Buenos resultados En los mundiales Se voy a llevar Hasta Times Square Vamos a bajar un poquito La sintonía Por favor Quiero escuchar Abrimos el micro De Adriel Betts 12 de la noche Creo que son Las 6 de la tarde En Nueva York Imagínate ahora mismo Estar en Nueva York Con el calor Que debe de hacer En verano allí Adriel Betts Buenas tardes Hola Álvaro ¿Qué tal? Buenas tardes Sí Hemos dejado Dallas Y ya hemos venido Afortunadamente A Nueva York Estamos Como dices En el corazón De Manhattan En Times Square Donde No sé si lo escucháis De fondo Pero hay muchísimo ambiente Porque hay muchos Turistas ya En esta zona De la ciudad Es verdad que Hace calor Pero Ni mucho menos El que hemos tenido En Dallas En Las Vegas O en Miami Ahora mismo aquí Tenemos 26 grados De temperatura Así que El clima es perfecto Y aquí va a entrenar El Barça Estos próximos días En la ciudad deportiva De los New York Red Bulls Para jugar el sábado La madrugada del sábado Al domingo El último partido De esta gira americana Frente a este Equipo de Estados Unidos Como digo Mucho ambiente aquí En Times Square Alguna referencia Al Barça también Porque hemos visto ya Alguna imagen Proyectada aquí En estas pantallas enormes Que hay Del escudo Del Barça Con el mensaje Més que un club Así que El impacto del Barça Ya se nota aquí En Nueva York Aunque hay que decir Que el equipo Álvaro está Lejos de aquí Está en New Jersey A 60 kilómetros De aquí Porque le queda más cerca De esta ciudad deportiva De los New York Red Bulls Así que está un poco lejos De lo que es El centro neurálgico De Nueva York Que estamos aquí En Manhattan Así suena el micrófono De Adriel Betts En Times Square Cuando son las 6 de la tarde El Barcelona Que ya sabéis Que empezó esta gira De pretemporada En Estados Unidos En Miami De ahí a Las Vegas De ahí a Dallas Y acaba en Nueva York Enseguida vamos a tener Un protagonista Del Barcelona Pero Tema Cunde ¿Cómo lo tenemos? Porque llevamos unos cuantos días Que parece que A punto de A punto de A punto de Mira voy a saludar Hola Santi Ortega Sevilla Hola Santi No estoy en Nueva York No estoy en Times Square Bueno Pero que estás en Sevilla O estás mal O estás en Cádiz Sevilla 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 todavía Por favor Time Sevilla Time Sevilla Parece que la cosa ha cambiado Por lo que se filtra Desde el Sevilla Fundamentalmente Pero empiezo contigo Adriel ¿Qué dice el Barcelona Cunde objetivo prioritario? ¿Llega ya o no? Mi información Álvaro Es que está encarrilado Que se están puliendo Los últimos detalles No está cerrado 100% Y por eso No lo han anunciado Pero la previsión Es que sea ya oficial En las próximas horas Desde el Barça Nos dicen que Hoy ya no van a anunciar nada Que mañana va a ser otro día Así que es muy probable Que mañana sea ya El día Jules Cunde El día en el que El Barça haga oficial El fichaje del central francés Del Sevilla Por una cantidad Que entre fijos y variables Probablemente se va a ir A los 60 millones de euros Por lo tanto Si nada se tuerce A última hora Algo que no esperan Por lo menos Desde el Barça Pues Xavi va a tener Otro refuerzo de calidad El central que quería Para la defensa Porque Jules Cunde Ya está encarrilado Para ser nuevo futbolista Del Barça En el Barcelona Le cuentan a Adriel Betz Le informan Acerca de una cifra Que rondaría Los 60 millones de euros Santi Del Tele Sevilla ¿Qué sale? Sí, sí La operación ya va por ahí Ahora sí está encarrilada Si hubiera algún problema documental En el intercambio Ya de De los detalles finales Pues esto es la única forma Que se parara O un reconocimiento médico Inesperado Negativo Con el futbolista Pero la operación Se va a ir a esa cifra Contablemente incluso Un poco por encima Hay una importante cantidad Líquida Que percibe el Sevilla Ha subido la oferta El Barça Habido una llamada Hoy durante la mañana De Mateo Alemania A Monchi Y ahí se ha arreglado Ha subido el Barça La oferta con respecto A la primera que hizo Hay una cosa Muy importante El Sevilla No quería vender A este jugador Por esta cantidad Quería más dinero Pero los dos equipos Que se han dirigido Al Sevilla Ha sido el Chelsea Hasta en tres ocasiones Los dos últimos mercados también Y ahora el Barcelona Y ninguno pasó De estas cantidades No ha habido nadie Que haya ofrecido 65 70 80 Si te digo Hace un mes El Sevilla ¿Qué pensaba? ¿En venderlo por 70 millones de euros? El Sevilla Llegó a rechazar Hasta 55 millones de euros El City Y pensaba Que podía llegar a sacar Con un futbolista De 23 años Que va a jugar un Mundial Que fija la selección francesa Con margen de mejora todavía Hasta casi 70 Pero ningún equipo Ha ofrecido Esa cantidad Por el futbolista Y el Sevilla Ha tenido que bajar Sus pretensiones Hacer una magnífica venta La mejor de su historia Sin duda Pero por debajo De las expectativas Que seguramente Incluso Muchos aficionados Tenían Viendo Los dineros Que se mueven Con los centrales En el fútbol europeo ¿No? A todo esto ¿El Barcelona ¿Va a parar ahí Adrià? ¿O va a seguir Intentando fichar No, yo creo que va a seguir Va a seguir El objetivo Después de que se pueda cerrar El fichaje de Koundé Es incorporar Un lateral derecho Y un lateral izquierdo Ya hemos informado De que los nombres Los grandes objetivos Son Azpilicueta Y Marcos Alonso Y en el caso De Azpilicueta Yo creo que El Barça va a ir Con todo Porque quiere Sí o sí Xavi Que el capitán Del Chelsea Forme parte De la plantilla La próxima temporada Entiende que es un jugador Fundamental Y por lo tanto Aunque la inversión Del Barça Y el desembolso Hasta ahora Ha sido muy importante Por lo que nos cuentan No van a parar ahí Y el objetivo Era fichar A tres futbolistas Para acabar De reforzar La defensa Se va a fichar A Koundé Faltan dos Y de los dos Yo creo que Uno Prácticamente seguro Por lo menos Van a intentar Hasta el final Para hacerlo Que va a ser César Azpilicueta Vamos a contar Cosas de Isco En el larguero Enseguida con Antón Meana Y hoy además Han jugado el Sevilla Y el Betis Pero para cerrar La información del Barcelona Hay mucha gente Lo comentábamos esta tarde En la redacción Oye ¿Has visto Todo el partido del Barcelona? No, es que fue Fue de madrugada Para todo aquel Que no lo haya visto Cómo fue el partido De anoche del Barcelona Y sobre todo Ese Usman de Embele A ver si va a ser El nuevo renacido Al igual que para Talavera El renacido del Atlético Eslemar A ver si a partir de ahora Flaky Adria Va a tener que decir Que Dembélé Es el renacido Es lo que espera Xavi También Que Dembélé Sea el renacido Del Barça La próxima temporada Y por lo menos Ayer dio muestras De que este año Puede dar un paso Al frente Porque corrigió Algo que se le Que se le recrimina ¿No? Un poco A Usman de Embele Que más allá de desbordar Lo que tiene que hacer Es acabar las jugadas Y acabarlas bien Con gol Ayer metió Dos auténticos golazos Él mismo dijo Después del partido Que por cierto Le escuchamos la voz Cosa que no No habíamos hecho Hasta ahora Con Usman Dembélé Porque habló En los medios del club Para decir que está Muy motivado Y que lo va a dar todo Por esta camiseta Después de renovar Con el FC Barcelona Así que es lo que se espera Que Dembélé De este paso al frente También yo creo Que le va a ir bien Tener la competencia De Rafinha Que está siendo un poco La sensación De la pretemporada Porque el brasileño Está demostrando Un nivel espectacular Ayer fíjate Que jugó Solo 30 minutos Y ya mandó Un balón a la cruceta Después Seguido Ansu Fati También tuvo una acción Muy similar Con otro balón Al palo Así que Bueno Es lo que se espera Que Dembélé De este paso Al frente Para hacerse un hueco En el equipo titular Y en general Ayer Álvaro El Barça Yo creo que mantuvo Estas buenas sensaciones Que está demostrando En la pretemporada Después todo esto Como decía Xavi Hay que trasladarlo Cuando empiece de verdad La competición Pero por ahora Lo que estamos viendo Y al entrenador también Nos está gustando Y ayer incluso Brillaron futbolistas Como Pjanic Que es un jugador Que está en la rampa De salida Que desde el club Entienden que va a salir Porque en el Barça No tendrá protagonismo Xavi lo que quiere Es hablar con él Cuando acabe la gira Pero ayer Dejó cosas En este partido Frente a la Juve Y fue de los mejores Del Barça En esta segunda parte Porque el equipo Hay que decir Que eso sí Estuvo mejor En la segunda Que en la primera Porque Xavi decía Que también les había afectado El calor que hacía En la primera parte Eran las 7 y media de la tarde En Dallas Y estábamos a 38 grados De temperatura Pero bueno En fin El Barça estuvo En líneas generales bien Y manteniendo este nivel Buen nivel Que está demostrando En esta gira americana La crónica del Barça 2 Juve 2 De anoche en Dallas El Barcelona Ya en Nuevo York Un abrazo Adri Hasta mañana Abrazo Hasta mañana Más cosas Sante Ortega Que te he mantenido ahí Porque hoy han jugado amistosos Sevilla y Betis ¿Verdad? Sí, sí, correcto Ha jugado el Sevilla Con el Angier Ha ganado 6-0 Cómodamente En un partido De pretemporada Sin duda Un entrenamiento Algo más que un entrenamiento Como se dice Evidentemente Con árbitro Pero bueno Anda el Sevilla Con la intención Su entrenador De variar La imagen De equipo Rakano Y escondido Atrás Que ofreció En el último tramo De la temporada pasada Que tantas críticas Le trajo Y hoy ha ganado Con Solvencia Es el tercer triunfo De la pretemporada El próximo partido Será el sábado En Londres Frente al Arsenal Y te digo que ha jugado El Betis Ah, sí, el Betis Perdona Que creía que Me estaban diciendo Por línea interna También ha jugado el Betis Si tenéis por ahí Buscando ya El Basile Que le ha hecho Joaquín En sus redes sociales Al futbolista del Olimpí Con el que ha tenido Una tangana Al final del partido Las fotos para verla 1-1 Lo voy a buscar ahora mismo Buscarlo por ahí Y ponerlo en vuestras redes sociales Arroba el Larguero Abrazo Santi Hasta ahora 12 y 8 De Times Sevilla Y de Times Square Nos vamos ahora a Los Ángeles Los Ángeles 3 y 9 minutos De la tarde Hora local Javier Raez Hola ¿Qué tal? Álvaro A todos Buenas noches Le he pedido Adriel Betz La crónica del Barça 2 Juve 2 Mucha gente No ha visto el partido Cuéntale a los oyentes Del Larguero Cómo fue ese Real Madrid 2 América de México 2 Pues es muy fácil El América comenzó Dominando Entrando por banda Complicándoselo al Madrid Se puso por delante Apareció Karim Benzema Tiró de lo que es Un superclase Para mí el mejor jugador del mundo Hizo un golazo Una pared Con Marco Asensio Jugada con Toni Kroos Luego intentó otra Con Vinicius Que no salió Y una tercera Que se metió entre los dos centrales Y casi casi acedían Así que todo fue Karim Benzema La primera parte Que parece mentira Que lleve tan solo Tres entrenamientos Con sus compañeros Y en la segunda parte No me gustó nada Marco Asensio Tampoco Vinicius Pero Marco Asensio Creo que tiene que demostrar Más de lo que está demostrando Aquí en esta gira Es una impresión personal Y como tal lo cuento Porque me gusta mucho al jugador Y le veo muy flojo Muy lejos de lo que yo he visto A Marco Asensio Años atrás Con Zidane en el banquillo Y no le veo No le veo a Marco Asensio Sí veo a Ceballos Que en la segunda parte salió Y lo hizo muy bien Ceballos está llamando a la puerta Para quedarse en el Madrid Si Ancelotti Lo creo oportuno Creo que acertaría el Madrid Porque tiene algo Que no tiene el resto Suamini es un medio centro Camavinga es un potro Pura raza Valverde es todo corazón Pundo honor Box to box Pero Bueno Dani Ceballos tiene algo más Y creo que el Madrid Lo puede aprovechar por ahí Y Eden Hazard Un poquito mejor que el otro día Pero tampoco Para tirar cohetes Insisto El partido se resume Con Karim Benzema Y Dani Ceballos ¿No le ves entonces Una gran mejoría a Eden Hazard? Parecía que era el primer verano Que había llegado en condiciones Le veo mejor O sea Él tiene muchas ganas O sea Él está con unas locas De agradar De hacer las cosas bien Pero creo que es un poco pronto También tiene carga de trabajo Que no tenía hasta la fecha Ha estado lesionado durante tres años Le han gueto la placa No tiene dolor Esa es la mejor noticia Y bueno Él lo quiere Ancelotti lo quiere De falso delantero De falso delantero No ha jugado nunca ahí Es verdad que es capaz De hacer de hombre boya Que diría Romero Pero De Eden Hazard Que encaraba Que se iba de los rivales Pues no queda De momento no queda casi nada Ojalá Dentro de unos meses Coja forma física Fondo confianza Y demuestre ese uno contra uno ¿No? Yo contaba otro día Que había Ancelotti Decirle en cara En cara Le decía Eden Hazard Pues es lo que todos Hemos visto al futbolista belga Por eso vino al Madrid Pero la mala suerte Las lesiones También se equivocó Llegando fuera de forma Un par de años Pues la ha dejado fuera De lo que es el foco mundial Ahora Eden Hazard Tiene que sumar Para meterse en el once inicial Porque son Rodrigo Benzema Y Vinicius Los que van a jugar De inicio En los encuentros Quizá Valverde consiga meterse ahí Porque Valverde Es un hombre que tiene Pues mucha calidad Suamini y tal Pero Es difícil meterle el diente Al once inicial del Madrid Aunque este año insisto Va a haber minutos para todos Toda vez que Champions y Liga Se va a jugar Miércoles, domingo O martes y sábado Durante dos meses Antes del Mundial El arranque de la temporada Es increíble De hecho Por la disputa del Mundial El parón Noviembre-diciembre Las jornadas de Champions Van a variar Y nos vamos a encontrar Con semanas seguidas Con partidos de Liga de Campeones Un Real Madrid 12 y 11 11 y 12 en Canarias En el que ya desde hace tiempo No era titular Isco Alarcón Que acabó su contrato Y que igual Te estás preguntando 27 ya 28 de julio ¿Qué es de Isco Alarcón? ¿Qué es de la vida de Isco? Al igual que por ejemplo La de Marcelo Pero hoy vamos a hablar de Isco Antón Meana Buenas noches Presente ¿Cómo estás Benito? Buenas noches ¿Qué pasa con Isco? ¿Dónde está? Hay un secretismo tremendo Alrededor de Isco Así como Gestifute La empresa de Jorge Méndez No tiene problema En filtrar la información De Cristiano al Atlético O igual que hemos conocido Noticias sobre Marco Asensio Durante el verano Hay un silencio sepulclar En torno a Isco Y el entorno directo Del futbolista También está al margen De los medios Por lo que hemos podido pulsar Durante los últimos días La única persona En el fútbol Que insiste Semana tras semana En fichar A Isco Es Lopetegui Se lo ha pedido A Monchi Se lo pide A Monchi Y se lo va a seguir Pidiendo a Monchi Por mucho que este No lo vea con buenos ojos Diversos clubes europeos Consultados por la cadena SER Equipos que van a disputar Este año Liga de campeones Y que tienen un nivel económico Suficiente para Por ejemplo Abordar un salario Como el de Isco Dicen que al malagueño Le perjudica A ojos del fútbol El comportamiento Que está teniendo El hecho de que Isco Sepa Desde hace más de un año Que va a quedar libre En el verano del 22 Y que estemos A finales de julio Y siga sin equipo Le perjudica Me ponían un ejemplo Y por la tarde Gente del fútbol Que Isco A su edad 30 años No puede estar sin equipo Esperando A verlas venir Sin hacer una pretemporada De verdad Como si fuera Marcelo O como si fuera Juan Mata Dos jugadores Que lo han ganado todo Que no tienen 30 Tienen 34 años Y que ellos Si pueden esperar Y que si pueden aguantar Es que Isco Tiene 30 años Es que parece que estamos hablando De un futbolista Que tiene 35 o 36 Digo por la sensación general Y las fuentes consultadas A las que le damos Máxima credibilidad Nos dicen que Isco No ha recibido Ninguna oferta importante En todo el verano Ninguna Estando libre Un agente de futbolistas Nos decía Hoy por la tarde Que Isco Tiene una opción Para firmar ya Mañana si quiere Que a él le consta Que un club Le podría firmar mañana Que siempre está abierta La puerta De la Sevilla Verde y Blanca Por el cariño Que le tiene Pellegrini De la época en Málaga Pero lo único cierto Es que sigue sin equipo Y que esto lo va a solucionar Jorge Méndez Isco Irá Donde diga Méndez Y no Donde diga su fútbol Él se ha puesto En manos de Méndez Y por tanto Irá Donde le consiga Una puerta Jorge Méndez La impresión es que Verano a verano El poder de Jorge Méndez Es mayor ¿Cuántas veces hemos hablado De Jorge Méndez En las últimas semanas? Qué barbaridad Es que en el último mundial Que estamos en año de mundial Isco fue la estrella De la selección española Fue el año 2018 Es que Hace cuatro años Mundial de Rusia La estrella De la selección española Ahí estaba Erraez Que abre micrófono Y llegamos al siguiente mundial Abre micrófono Porque Iba a decir Que yo he sido Tengo una cierta relación Con Isco Pero he dicho Públicamente Que creo que se ha equivocado Que el peor enemigo de Isco Ha sido el mismo Porque él tuvo Sus más y sus menos Con Solari Alguno entenderá Que tiene razón Solari Otro a Isco Me da igual Pero luego tuvo Sus más y sus menos Con Zidane también Y luego ha estado con Ancelotti Y también ha tenido Sus más y sus menos Con el hijo O sea que bueno Ya no solamente fue Solari O sea que hay que contarle las cosas Y luego una frase Que dijo Ancelotti Hace tres días Que el equipo Este año Entrena y trabaja Mejor que el pasado Han entrado Rüdiger Suamini Y han salido Isco Bale Y Marcelo Yo no sé A quién se A quién se Se refería Ancelotti No estoy en su cabeza Pero esto es Información O sea Se han ido tres Que son Isco Bale Y Marcelo Y han vuelto Han fichado a Rüdiger Y han fichado a A un futbolista Importante Como es Suamini En el centro del campo Y si trabajan mejor Ahora que antes Pues hombre Si yo hubiera trabajado antes El pasado año Candidando Liga y Champions Me daría que pensar Me daría que pensar Bastante Secretismo Lo cuenta Antón Meana En torno a Isco Alarcón ¿Qué pasa con Isco? Isco Por si no lo sabes Ya no juega en el Real Madrid Se la contrató el 30 de junio Lleva un mes libre Casi un mes libre Y no se sabe dónde va a jugar La temporada que viene Solo tiene 30 años Gracias Antón Hasta mañana Gracias Erraez Hasta mañana Hasta mañana Enseguida con Jorge Vilda Seleccionador nacional Femenino de fútbol Ya en frío Una semana después De la eliminación Muchas cosas que contar Pero amistosos de pretemporada No solo lo juegan El Atlético El Real Madrid Del Barcelona También otros Como por ejemplo El Rayo Vallecano Luis Quintana Hola Hola Álvaro Así es hoy aquí En la ciudad deportiva Del Leganes Ha tenido lugar El club deportivo Leganes Rayo Vallecano De pretemporada Que por cierto Ha ganado el Rayo Tenemos A una de las caras nuevas Que ha llegado a Vallecas En las últimas semanas Ya te escucha Diego López En sintonía del Larguero Hola Portero ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal estás? Pues muy bien Aquí estamos muy contentos De estar en el Rayo Y bueno Seguir aquí Dando caña ¿Es lo mismo una pretemporada Con 40 años Que son los que tienes Que como tenías 20? Bueno Son diferentes El fútbol Ha cambiado mucho Ha cambiado muchísimo Y Pero bueno Yo sobre todo Mantengo la ilusión Mantengo El hambre La ambición De seguir Entrenando De seguir compitiendo De seguir rindiendo Al máximo nivel Y Muy contento De la oportunidad Que me ha ofrecido el Rayo Para seguir adelante ¿Cómo se mantiene La ilusión con 40 años? Bueno Cuando haces lo que más te gusta Y te ves bien Y eres feliz Y disfrutas día a día Pues no es tan complicado Es más sencillo Y ya te digo Que en ese sentido Pues continúo con Con esa misma mentalidad Y hasta que Hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante ¿Has firmado por un año? Sí Un añito Un año Y al año que viene Ya se verá ¿No? Depende de la ilusión De cómo estés Y demás Eso es Poco a poco Oye Acabaste contrato con el Español Estuviste allí 6 años ¿6 años o 5? 6 años 6 años En el Español ¿Cómo fue? Te contacta el Rayo ¿Te contacta Coveño Con el que creo que Coincidiste con el Madrid Hace muchos años ¿O cómo fue? Sí Si una vez que finalizo Contrato con el Español No considerar La renovación Pues bueno Tengo una llamada de Cove Y al final pues Me atrajo mucho la idea ¿No? Creo que es un equipo Que desde fuera Pues lo he visto crecer Muchísimo estos últimos años Un equipo muy competitivo Un equipo con ideas muy claras Encaja con mi filosofía Encaja con Con todo lo que yo Pues Veo y observo mi fútbol Y lo que pretendo también Y bueno Pues Yo tenía las puertas abiertas Ellos me han ofrecido Esa gran oportunidad Y bueno Y para adelante Muy contento de estar aquí De ayudar De sumar Y de que Hagamos una gran temporada Entre todos ¿Le despertaba curiosidad De estar a las órdenes De Andoni Iraola Con lo que hizo el año pasado Con el Rayo? Sí Bueno Andoni también lo conozco He enfrentado mucho a él He sido compañero en la selección Bueno Al final Cuando uno cumple tantos años Vas ya Muchos de mis ex compañeros Ya son entrenadores O directores deportivos Y es un poco diferente La verdad es que Cuesta un poco Así mirar Cuando ves que a tus compañeros Durante tanto tiempo Uno son entrenadores Otros directores deportivos Y tú sí que es en el ajo Y muchos de ellos Podrían ser prácticamente Mis hijos ¿No? Algunos llevo 20 años Así que Pero bueno Cada uno Pues hay que saber En el momento en el que está En su vida Lo que puede ofrecer Y ya te digo Siempre con la idea De ayudar Y de sumar Tú llevas la cuenta De si eres No porque lo comentábamos Antes por la tarde En la redacción El más veterano de la liga No sé si es Joaquín Que ya ha cumplido 41 años Bien Tú tienes que estar En el top 3 o top 5 No sé si lo sabes No estoy en el top 2 Ah en tanto O sea eres el segundo Perfecto No se nos había escapado ninguno Oye Yo hago el 41 de noviembre Estoy cerquita ya Estás perfecto Estás hecho un chaval Una carrera Con el Milan El Real Madrid Del español Una curiosidad Llega Iraola Y os dice a Stole A Dimitrievski Y a ti Partir los dos Con las mismas opciones O sea Tú llegas con Con qué rol De pelear por la titularidad De primer portero Segundo portero No necesito que Sabes Yo al final Vengo a ayudar En el rol que sea Al final Dimitrievski es un grandísimo portero Lleva aquí ya muchos años Está compitiendo a un gran nivel Y yo pues vengo Con la idea de sumar Si el míster Considera que tengo que jugar Pues rendir al máximo nivel Entrenar todos los días al máximo Ponérselo difícil a quien sea Y si no juego Pues sumar 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 Día Entre entrenamientos Como en mi grupo Y aportar mi experiencia también Fuera del campo Que es muy importante Y bueno Esta es mi mentalidad ahora mismo Ayer hablábamos con José Callejón Con el que creo que coincidiste En el Real Madrid En aquella etapa Ahora está en el Granada Y nos decía Bueno yo quiero seguir vinculado Al fútbol cuando me retire ¿Has pensado que vas a hacer Cuando te retire Sea el año que viene El otro Si quieres ser director deportivo Entrenador O alejarte del mundo del fútbol? Sí Bueno estoy en tema formación Un poco En todos los ámbitos Y luego pues yo creo Que cuando vaya Llegando a ese momento Pues me centraré un poco En lo que vea Que más encaja También con mi carácter Con mi Con mi visión del fútbol Y también con las oportunidades Que pueden surgir Al final Después de jugador También hay mucha competencia En todos los sectores Tanto entrenador Como también En las gestiones De los clubes Así que bueno Veremos lo que ocurre Y dos para acabar Me ha dicho un pajarito Ha estado en el partido Raúl Martín Presa Le has preguntado Si va a traer a Diego Costa Pues claro Hay una delantera Con Falco Diego Costa Ya pues ¿Qué quieres que te diga Diego? Pues que Molaría mucho Lo habéis hablado en el vestuario ¿Te apetecería tener a Diego Costa Como compañero? Yo son Todo que sean Grandes jugadores Y gente que venga Con hambre Y con ambición Y con ganas de sumar Pues son todos Todos bien recibidos Y Diego por supuesto Que es un grandísimo jugador Pues obviamente Al final somos Un grupo Que hay que destacar Por encima de nadie Lo que es el equipo Y esa es Yo creo que es la mentalidad Que tiene este club Muy mal Y los que venimos nuevos Tenemos que Rápidamente Seguirlo Y enfocar en ese sentido Y la última Como hombre de fútbol Imagino que te habrás enterado Que hay mucho run run Bueno que es información también Y nos consta Con el tema de Cristiano Ronaldo Y el Atlético de Madrid Claro Es que sería una bomba De tal calibre Que No sé Diego Bueno En el fútbol Todo te puedes esperar Llevamos Muchísimos años Pero esto también ¿De verdad? ¿Esto también? O sea cuando tú lo leíste Por primera vez O lo escuchaste Dijiste Pero esto puede ser verdad La posibilidad siquiera Yo En el fútbol Y en la vida Al final Uno Ve cosas surrealistas O cosas que al final No tienen mucho sentido Y que Bueno Son Son decisiones Individuales Y al final Hay que también ver Más allá a lo mejor Del momento deportivo De cada uno El momento personal Así que bueno Yo creo que hay que ser respetuoso Con las decisiones Que toman Todo el mundo Independientemente De que haya marcado Una época en el Madrid Pues ahora puede Jugar en el Atleti Al final Ha habido muchos jugadores Que se han cambiado Que han jugado en el Madrid En el Barça Etcétera Y bueno Quizás en Europa Se ve diferente Quizás en España Nos cuesta un poquito más Pero bueno Yo creo que Que hay que estar Por encima de eso Y al final Los jugadores Y las personas Pues si Llegamos a un nuevo club Como por ejemplo En mi caso Dar lo máximo Defender al máximo Los escudos Los valores Y lo que representa Pues en mi caso El rayo Y es lo que tenemos que hacer ¿Tenías casa todavía Aquí en Madrid? ¿De aquella etapa En el Real Madrid? ¿O no? ¿Ya te has instalado Con la familia? ¿Estás en un hotel? Sí, estamos ahí Estamos ahí instalándolo La familia La niña las tengo Con los abuelos en Galicia Porque aquí en Madrid Es bastante duro Sabemos todos El mes de agosto y julio Amén Diego Amén Y allí disfrutando Un poco más También con los abuelos Que los ven menos Durante el año Y nada Ya te digo que Muy contentos Y ojalá Pues tengamos suerte Para esta temporada Al fresquito de lugo Claro que sí Diego López Portero Que vaya bien en esta temporada Y ojalá que no sea la última Igualmente Muchísimas gracias Un saludo Recordemos que El próximo partido del Rayo Nada más y nada menos Que será este domingo En el ultrafón Ante el Manchester Enhorabuena por el trabajo Gracias Luis A ti Álvaro Y es que queda menos De lo que parece Para que vuelva la Liga Apenas dos Tres semanitas Y además con la Supercopa De Europa Dentro de un par de semanas Entre el Intrax De Frankfurt Y el Real Madrid Dos y veinticinco Estos son cosas Del directo Enseguida Estamos con Jorge Vilda Pero seguramente sepas Y si no te lo cuento Que Luis Suárez Vuelve a Sudamérica Después de un trayecto Que le llevó por Holanda Inglaterra España El Barcelona El Atlético de Madrid Estamos hablando De uno de los Grandes delanteros Sin ninguna duda Del siglo XXI Se habló de muchos equipos Estuvo aquí con Manu Carreño Hace apenas Mes y medio Y entonces Escuchándolo en casa Me he dado la sensación De que igual iba a seguir La Liga Española Después que si River Iba a acabar en Nacional De Montevideo Dos y veinticinco Son cinco horas menos En Uruguay Nos escucha José Fuentes Que es el Presidente De Nacional De Montevideo Hola Presidente Buenas noches Buenas tardes ¿Cómo le va? Enhorabuena Gracias ¿Qué supone? Claro Estamos aquí A diez mil kilómetros De Montevideo ¿Qué supone Para Nacional De Montevideo Que vuelva Luis Suárez? Y bueno Supone algo así Como un milagro Hecho realidad Supone Que vuelva a casa Uno de sus hijos Predilectos Que ha triunfado En el mundo Y que hoy por hoy Es uno de los top A nivel mundial Uno de los máximos Voleadores Que ha tenido Nuestro club Pero sobre todas Las cosas Supone Que el hijo Vuelva a su casa Y que reciba El cariño De toda su familia Que es la hincheada Nacional Y le hago una pregunta Parecida ¿Qué supone Para Uruguay Un país de tres millones De habitantes Y que es tan Competitivo En fútbol Con potencias De 40, 50, 80 millones De habitantes ¿Qué supone Para Uruguay Que vuelva El hijo Predilecto? Y bueno Primero supone Reivindicar El fútbol romántico Que todavía Hay jugadores De elite Que están dispuestos A ir a un club Por amor Y no por dinero Eso Para nosotros Es una gratificación Enorme Porque la única manera Que nosotros teníamos Para lograr Tener una estrella De su magnitud Era ese Que viniera Que viniera por amor Nunca Podríamos competir Con los grandes De Europa En cuanto a dinero Entonces supone eso Supone una gran revolución A nivel local Supone Jerarquizar La liga uruguaya Que hoy El mundo Está hablando De club nacional De fútbol Que cada partido Que juegue Este Nacional Va a estar Siendo mirado Por todo el mundo Al menos El mundo deportivo Pero también Supone Compromiso Porque nos Nos obliga A profesionalizarnos más Nos obliga A aprender A convivir Con una estrella Como ella Como esta Nos obliga A valorar Aspectos Como la seguridad La imagen El marketing Traslado En fin Un montón de aspectos Que tenemos que Ir midiendo Que para nosotros Empiezan a Son nuevos Pero que empiezan A convertirse En una realidad Cotidiana Presidente ha dicho Va por amor No por dinero He llegado a leer Que pidió No ganar de más Como ganar Tanto como el que más Ganaba de la plantilla ¿Es así? Es verdad Yo incluso De acuerdo a nuestra Posibilidad Le ofrecí Un poco más De lo que habitualmente Pagamos Y él dijo que no Que él quería Venir a jugar Por el mismo Sarello Que el resto No puso Ningún tipo De exigencia Ni de jugar Tantos minutos Ni tantos partidos Ni tal número De camisetas Él dijo que venía A ser uno más Y bueno Y eso fue Por eso fue Muy sencillo Todo Dígame Dígame en qué momento Empiezan los contactos Porque Parecía que hace un mes Mes y pico Lo tenía cerrado Con River Pero como fue eliminado De la Libertadores Todo cambio ¿Cómo fue? Le estoy escuchando Un poco mal ahí Le repito Sí, sí Le repito la pregunta No hay ningún problema Aclárenos Y a los oyentes Del Larguero Aquí en España Si lo tenía cerrado Con River ¿Cuándo hablaron Con él Para hacerlo? Porque Leí que hace Un mes Mes y pico Lo tenía cerrado Con River Equipo argentino Pero que Como cayó eliminado De la Copa Libertadores Todo cambio ¿Es así? Sí, bueno Obviamente Nosotros nos enteramos Que él estaba negociando Con River Y en el mismo momento Que nos enteramos Que la negociación Con River Había caído En ese momento Iniciamos Las gestiones Aunque era Por aquel entonces Los primeros días de julio Era un poco utópico Pero así iniciamos Las gestiones Y lo que se generó Fue una Revolución Digamos Desde el punto de vista De la hinchada Yo como Sinceramente Hace muchos años O nunca vi una cosa igual Generar Los efectos Que generó En todo En todo La hinchada nacional Las demostraciones De afecto De amor Y la originalidad Para demostrárselo Hizo que Hizo que Se conmoviera Y le tocara Las fibras más íntimas A él y su familia Que fue lo que Por último Lo decidió A venir a nacional Firma por cinco meses Tengo entendido Y una curiosidad Porque hace Un par de Un par de semanas Uno o dos semanas Aquí en España Se habló mucho De esa candidatura Ibérica España-Portugal De cara al Mundial de Fútbol 2030 Ya con la presentación De los estadios Parece que la gran rival Va a ser Una candidatura Sudamericana Formada por Uruguay Argentina Chile Y Paraguay Usted como hombre De fútbol Presidente de un equipo Tan importante Como Nacional de Montevideo ¿Cree Que la llegada De Luis Suárez Puede beneficiar A que esa candidatura Sudamericana Pueda tener sus frutos De cara a 2030 ¿Lo cree de verdad? Yo lo creo A ver Todo lo que genera Luis Suárez Tiene repercusión mundial Entonces Obviamente El hecho De que él hoy Venga aquí Hace que Todos esos proyectos También empiecen A cobrar valor Y además Tengan un interlocutor Que lo hace Que todo el mundo Se entere Entonces Desde ese punto de vista Estoy seguro Que es positivo ¿No? José Fuentes Presidente de Nacional De Montevideo Gracias Por esta charla Bueno Abrazo grande Hace una semana Sobre estas horas Estábamos todavía Con la digestión De la eliminación De la selección española En la Eurocopa Fue ante Inglaterra Y eso que la selección Femenina de fútbol Lo tuvo en la mano Hasta el minuto 84 De hecho Empató Inglaterra Y después Se perdió en la proroba Queríamos que Pasaron unos cuantos días Para hacer la digestión Del encuentro Y analizarlo Con uno de sus principales Protagonistas Y además Le pedí a la federación Y se lo agradezco Hacer esta entrevista Cara a cara Porque cara a cara Todo sale muchísimo mejor No es una entrevista Cualquiera Es con el seleccionador Femenino de fútbol Jorge Vilda Al que tengo aquí Y agradezco mucho Que esté esta noche En el larguero Hola Jorge ¿Cómo estás? Bien Bien Todo bien Como dices Hace una semana Que aterrizamos Y la digestión Todavía se sigue haciendo ¿Es pesada? Bueno Todavía Las emociones Están un poquito A flor de piel Ver los partidos Que se están celebrando Y todavía Pues Vienen imágenes a la cabeza ¿Cuántas veces Has visto el partido? Pues lo he visto Completo Seguido Una vez Y luego he visto Bastantes trozos Y me ha costado A veces te levantas Por la noche Y dices No sé Esta acción Este momento Estas dos ocasiones Para el 0-2 Este cambio Sí La verdad Es que esas cosas Pasan por la cabeza Desde que acabó El partido Pasan muchas cosas Pero bueno También muchas positivas No solamente Lo que se pudo También Pues pasa Todo lo que se ha generado En torno al fútbol femenino Era la selección En España Y también Pues ver Que tenemos Una selección Que cada día Es mejor Y que En un futuro Será mejor todavía Con grandes audiencias En televisión Y con la sensación De que esto es Absolutamente imparable Tal y como hemos visto Esta temporada El seguimiento De partidos De la selección Española Partidos a nivel De clubes Aquí el Barça Real Madrid Con récord Y queríamos ahondar Un poquito En algunas cuestiones Que tú seguramente Ahora mismo Desde casa O si estás viendo La entrevista Que lo puedes hacer A través de Arroba el Larguero En Twitter En Facebook En Youtube O bien a través De ser podcast Pues seguramente tengas No nos puede acompañar Aquí presencialmente Pero no podía No estar Sonia Luz Que es nuestra Mujer De fútbol español Aquí en la cadena serie Que ha seguido A la selección En Inglaterra Hola Sonia Buenas noches ¿Qué tal Álvaro Jorge? Buenas noches Digestión decía Pensando Jorge Todavía en algunas acciones De aquel partido Tú que estuviste Con ellos Y ellas Durante esas dos Tres semanas En Inglaterra ¿Qué sensación tienes Sonia? Pues la misma Que cuesta digerir Lo que pasó en Inglaterra Yo que también estuve En el Mundial de Francia Todavía me viene a la cabeza Esa acción del Bar Con Rose Labelle Que supuso la eliminación Ante Estados Unidos Son detalles En estos torneos Siempre te hacen falta Detalles Y un poquito de suerte Para dar un paso más Pero lo cierto es que España vuelve a quedarse En la primera eliminatoria Y hay muchas cosas De las que hablar Con el seleccionador Voy a disparar ¿Qué nota te pones? Bueno Yo no creo que sea El adecuado Para valorar Yo sí te puedo decir A ti particularmente No, al equipo Venga Al equipo Desde equipo hasta A ver El equipo No creo que hayamos sido Inferiores a ninguno De los rivales Que nos hemos enfrentado Alemania tampoco Ni siquiera Alemania Ni siquiera Alemania Sí que es verdad Que el resultado Fue de 2-0 Pero sabemos Como fue el partido Primero un error nuestro Y luego Pues una buena acción A balón parado Pero me quedo Con que Lo que nosotros Hicimos Alemania Nadie se lo ha hecho No he visto A una Alemania Defendiendo en su campo Desde el momento Que metieron El primer gol Que fue en el minuto 3 Que además El segundo entrenador De Alemania Sacó un peto Levantó la mano Ya significaba Que todas para atrás A trincheras Esos fijasteis Minuto 3 En el Bueno La jugada error De Sandra Paños Que es una de las mejores Porteras del mundo España tiene muchas oportunidades Y marca Alemania El 2-0 en el minuto 40 Después del primer gol Los fijasteis ahí en el banquillo Levanta el peto Y dice Venga todos para atrás Y todas a trincheras Sí Y eso no lo habíamos visto En Alemania nunca Y luego pues estuvimos Dominando el partido Con claras ocasiones Tuvimos dos Y que es verdad Que no generamos demasiado Porque claro Once alemanas Con el propósito De defender su portería Y que no le metan gol Pues es muy difícil Conseguirlo Y bueno Estuvimos a punto De hacerlo dos veces O sea que en inferiores Contra Alemania Contra Dinamarca Mucha tensión hubo En ese partido Sí Eso yo creo que Los primeros 20 minutos Es lo peor que hemos tenido En cuanto a juego En esta Eurocopa No era un juego fluido Bastante trabadas En el juego Nos costaba Rebasar líneas Era un poco Espesor Un partido Espeso Pero bueno Que acaba con Buena noticia Ganando Marcando ¿Os liberasteis? Yo creo que sí Que el equipo Se liberó Se liberó Sabíamos que el empate Te valía Pero con la victoria Pues dio un empujón Que creo que también ayudó Para ver el buen partido Que hicimos contra Inglaterra Contra Inglaterra El partido fue espectacular Sensacional Lo comentábamos Con Ainhoa Tirabu Comentarista nuestra En Carlos Eldorant Es que Lo tuvisteis en la mano ¿Cuántas veces Se te pasan por la cabeza Esas dos acciones Del posible 0-2 Contra Inglaterra? Eso es lo que más Sí Eso es lo que más Se te pasa Se te pasa por la cabeza Que con el 2-0 Pues hubiera El 0-2 Hubiera terminado La eliminatoria Y luego pues también Que tuvimos opciones Incluso de empatar Y Para llegar a los penaltis Y que allí Pues bueno Ya se sabe Es una lotería Buenos momentos Que viendo el partido Otra vez Del 70 al 80 Tuvimos 10 minutos Muy buenos Que es donde se puede Meter el El segundo gol Y luego pues Pues bueno La reacción del equipo ¿Qué faltó? ¿Faltó oficio? Bueno pues Porque el partido De las 3 del medio Espectacular Con Mati Mariana Caldente Y Patrick Guijarro Te da la sensación Por momentos De que dominaban el partido Pero después ¿Qué faltó ahí? Un poquito más de temple Bueno Es que es una acción aislada Es una acción aislada Además que estamos Defendiendo prácticamente Con todo el equipo Metido en el área Estábamos 9 jugadoras Y bueno Pues un centro Un 4 para 3 Que tienen ellas En superioridad Y bueno Pues falta Para mí también es falta Ya viéndolo con Tranquilidad A Irene Paredes A Irene Paredes Es falta Que sepas que Y Turralde González Dijo en la retransmisión Que no Y entre Talavera y yo Le matamos Bueno Ahí en directo En directo Sí que Pienso que Es complicado Sobre todo Desde el banquillo Es complicado Pero ver a Irene En el suelo Y es porque había algo Y allí hubo Bueno y el segundo gol De Alemania Era fuera de juego O sea Venía de una acción Que debía anularse También por fuera de juego Bueno Podría ser Sí Eso Pues son Cuestiones que pueden suceder Pero también Que si nosotros Hubiéramos metido el segundo Pues no estaríamos hablando Y por cierto Con Frapar Dirigiendo tanto el partido Contra Alemania Como contra Inglaterra ¿Objetivo cumplido? Bueno No Somos un equipo ambicioso Tenemos ganas de más Tenemos ganas de llegar Donde nunca se ha llegado Y ahora mismo Pues estamos pensando en eso En prepararnos bien Para el siguiente mundial Mundial de Australia y Nueva Zelanda Que es un auténtico caramelito Sonia tiene preguntas Pero te voy a dejar Tres, cuatro nombres propios Aquí a calzón quitado Y cara a cara El momento en el que se lesiona A Alexia Putellas Que fue dos, tres días antes Dos días antes Dos días antes En pleno entrenamiento Tú estabas en ese momento Mirándola Quien te lo dice El segundo entrenador Un físico Estaba en directo Estábamos haciendo Un siete para siete En un poquito más De doble de área Y había otro grupo Trabajando finalizaciones Y nada En una acción En un apoyo Y cae al suelo Al principio pensaba Que había sido una patada Y luego ya cuando me acerco Y veo Pues que niega No puede ser No puede ser No puede ser Y ya pues Me imagino lo peor Y bueno pues La bomba atómica La bomba atómica La mejor jugadora del mundo A dos días de empezar la Eurocopa Sí, sí, sí ¿Cómo fue esa gestión? Cuando sucede eso Ante las cámaras Estaba ahí Sonia Luz Y otros compañeros De los medios de comunicación Os metéis dentro Imagino que de la caseta No sé si Imagino que desencajada Llorando Alexia No sé Te pone el vello de punta Sí, sí Claro, claro Bueno a ver Alexia Lo encaja Con una entereza Impresionante Impresionante Primero pues Con su disgusto Pero enseguida Después de estar un rato En la habitación Ya baja Para la comida Y todo Pues bueno El ambiente Era de un funeral Pero ella pues Incluso animando a la gente O sea que Imagínate Imagínate como es Cómo ejerce Capitana Y cómo es mentalmente Es una mujer Muy muy fuerte Ella ya sabía Que eso Le impedía jugar La Eurocopa Sí Además lo teníamos Todos Muy claro Que Que al 99% Iba a ser el cruzado anterior Que sabemos que es una Una lesión Que tiene muchísima mayor incidencia En mujeres que en hombres Se habla entre 6 y 8 veces más Desgraciadamente Lo hemos vivido muchas veces Porque todos los años Las jugadoras pues Pues se lesionan En los clubes En la selección Y muchas del cruzado anterior Que es una lesión ¿Había tenido alguna molestia Ahí? Nada 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 En un apoyo No en un apoyo Se acabó la Eurocopa En un apoyo Se acabó la Eurocopa Y 10 meses por delante O bueno los que ¿Has hablado con ella? Recientemente Sí 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 Hemos hablado Y ella está centrada En su recuperación ¿Está animada? Y bueno Ella ya te digo Ella anima a todo el mundo Ella tiene la tranquilidad De que lo había hecho Absolutamente todo Y así es Lo había hecho Absolutamente todo Y bueno pues Le ha tocado Lo peor En el peor momento Y bueno pues Nosotros aquí Para ayudarla Y para esperarla La O sea la va a esperar Hasta que O sea que el mundial Es del 20 de julio Al 20 de agosto El año que viene Justo Y claro los plazos Porque resulta bastante Bastante curioso El Barcelona subió Un tuit que después borró Que hablaba de 10 a 12 meses Pero hablas con el entorno De Alexia Y le decía a nuestra compañera Elena de Diego En Radio Barcelona Que entre 6 y 8 meses Claro entre 6 y 8 10 y 12 Hay una diferencia sustancial Tú la vas a esperar Si vuelve en mayo Tú la esperas Bueno a ver Si es que además El tema de los plazos Cuando es una operación Que tiene ese periodo Tan largo No creo que sume El decir Tengo que estar en 8 Tengo que estar en 6 Tengo que estar en 10 La propia readaptación Se lo va a ir diciendo Que esté bien Que cuando vuelva Que esté bien Claro Y nosotros La vamos a esperar Por supuesto Estuvo en el primer partido Apoyando contra Finlandia Y después se fue Era un poquito Lo acordado Le dijiste Y si te quieres quedar Durante toda la Eurocopa Si Hablamos con ella Y lo que quisiera Lo verdad es que al final Ella se iba a operar Y la intervención fue Yo creo que Si no al día siguiente De Finlandia Al siguiente Otro nombre propio Marta Cardona Al acabar el partido Contra Dinamarca Con Sonia Luz Se abre Marta Cardona Y nos dice Esto La escuchamos Ha sido un año Muy 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 complicado De verdad A nivel mental Pensar que Por momentos Quería dejar el fútbol Dedicarme a estudiar La carrera de Derecho Y no sé Estos momentos Son los que merecen la pena En un deportista Todo el trabajo Que hay detrás En la sombra La gente que está contigo Es que merece la pena Voy a seguir hacia adelante Los años que me queden Voy a intentar llegar A mi mejor nivel Y toda la confianza Que me den La voy a aprovechar siempre Es que Él sabe todo lo que ha pasado Él ha apostado por mí Cuando nadie apostaba Todo el staff Toda la selección Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que este año Me ha salvado para mí La selección Y es que estoy eternamente agradecida Hablando de ti ¿Qué la ha salvado? Bueno Se ha salvado ella Porque Bueno Al final El lado más amargo Del deporte Es el de las lesiones Ella este año Pues no ha tenido suerte Primero con su rodilla Que le dio un poquito De guerra Y ya cuando Lo estaba superando Que vino en febrero A un torneo Que jugamos en Inglaterra Y jugó unos minutos A buen nivel Teniendo ya La rodilla recuperada Pero todavía Dándole un poquito De sintomatología Pues luego se rompe El Vamos El recto anterior El El tendón Y bueno Pues eso sí que Iba bastante apurada ¿Y la llamaste? Sí, claro Pues que Lo mismo Que le vamos a esperar Que siempre que Estuviera en buena condición Pues Que íbamos a contar con ella ¿La sensación es que ella La ha pasado mal Al Real Madrid? Bueno Al final Pues ella Tiene sus sensaciones Yo sé que Las lesiones Pues no la han ayudado Y además En años de Eurocopa Eso es muy difícil A nivel psicológico Superarlo Y con todo el staff Con nuestro psicólogo Y con lo que ha hecho ella Pues ha sido capaz De jugarla Nueva futbolista Del Atlético de Madrid Y antes de ir con Sonia Tercer nombre propio Jenny Hermoso Nueva futbolista Del Pachuca Y que no disputa La Eurocopa Por lesión Aunque ella después Dice Igual podría haber estado Lista para ¿Qué pasó ahí? Bueno Lo suyo fue antes Que lo de Alexia Sí Jenny Hermoso Fue Bueno De hecho fue Antes de Que acabase la temporada Es en la final De Champions Cuando ella Y luego en un entrenamiento Se produce un Esguince de ligamento Lateral interno Y cuando Vuelve a la concentración Pues no está Ni mucho menos recuperado ¿Pero eso lo dicen los médicos? ¿O te lo dice ella? ¿O lo ves tú? No A ver Yo me tengo que mover Por lo que me dicen servicios médicos Y por las pruebas diagnósticas Que se hacen Ni por sensaciones Ni Eso es cuando ya pues Estamos a punto de jugar O ya tiene alta médica Alta deportiva Y sí que nos guiamos un poco más Por las sensaciones De las jugadoras Pero cuando tiene una Una lesión obvia Con un plazo de recuperación Entre cuatro a seis semanas Que es lo que me trasladan Los servicios médicos Pues bueno Pues hay que tomar una decisión Que viene en base A los plazos de recuperación O sea que llegó lesionada Los servicios médicos Cuando llega ella La ven Dicen Jorge Está lesionada Está lesionada Y no puede llegar Y estos son Los plazos de recuperación ¿Y cuándo se va a recuperar? Que en el mejor En el mejor De los escenarios Pues podría Estar apta Que no significa Al cien por cien Ni mucho menos Tercer partido Cuartos ¿Y no se te pasó por la cabeza Que la segunda mejor futbolista Del mundo Esperarla para el tercer partido? Bueno Pero a ver Una cosa es que estés Apta para la práctica deportiva Y otra cosa es que Estés al cien por cien Para rendir en una Eurocopa Entonces En los mejores escenarios Que puedas llegar En esas condiciones Pues no creo que Hubiera sido ni lo mejor Para ella Ni lo mejor Para la selección Echándola Pues mucho de menos Porque yo no voy a descubrir La calidad que tiene Jenny Hermoso Es capitana Es experiencia Es sintomal que dijera En Televisión Española Después Yo creo que Podría haber estado Seguro que he visto Las declaraciones A ver Yo entiendo Que Todo el mundo Quiere estar En la lista Todo el mundo Quiere jugar En una Eurocopa Conojo a Jenny Desde que es pequeña No se lo tengo en cuenta Las puertas están abiertas Ni por el hecho de ir Vas a ver los partidos Del Pachuca Entiendo que no Por el hecho de jugar En México Va a tener menos opciones No por supuesto que no Lo único pues Que ahora Vamos a conocer una liga Que antes conocíamos Un poco menos Tenemos esa oportunidad Sonia Bueno yo voy a ir también Directo al grano Jorge buenas noches Buenas noches Sonia Que tal Bueno pues A ver Yo sé que no tienes Redes sociales Pero sé también Que no estás al margen De lo que se dice de ti Se dicen muchas cosas Y no precisamente buenas Jorge Que es lo que más te duele De lo que lees Pues la verdad Sonia Que no leo Lo que Lo que sale en redes sociales Si que imagino Que luego Pues medios deportivos O más generalistas Se pueden hacer Algo más de eco Pero con lo que me quedo Es con lo que Sí que he leído De vosotros De prensa deportiva De todo lo que lee La gente Que ha sido bastante positivo Y de redes sociales Como no tengo Pues no No lo he leído Pero sí que sé Que hay gente Que no está de acuerdo En las decisiones O en lo que se hace Lo que se deja de hacer Pero bueno Que está dentro De este negocio Todo el mundo Va a tener su lista Todo el mundo Va a tener su once titular Todo el mundo Va a hacer sus cambios Y bueno Lo que Lo que me Llama más la atención Es que al final Lo que se ha recibido O lo que yo Por lo menos he recibido Sobre todo Son elogios Habiendo percibido Un partido En cuartos de final Por lo que hace la selección Lo que le está preguntando Sonia es Se te ha cerrado mucho Jorge No Incluso Hay mucha gente que me dice Puedo no estar de acuerdo Con Jorge En alguna decisión Pero es que estoy con él Porque se le ha Zurrado de más Bueno pues ya está Si al final el foco Está aquí Y se le quita De las jugadoras O de otro ámbito Oye Es así Pero tú tienes esa sensación De que se te ha criticado mucho De verdad que no lo No lo he leído Por lo que me han dicho Tengo la sensación Que sí Que se me ha dado De todos los colores Como se dice Pero bueno Pero que mejor eso A que se la den a las jugadoras Efectivamente Yo estoy para eso Y en el cargo Va todo esto Sonia Bueno pues No sé si sabes Dices que no lees redes sociales Pero yo creo que algo Sí te ha llegado Que cada vez que se pone Algo de la selección En cualquier tipo de red social Lo siguiente que aparece Es una etiqueta En la que dice Build out Entonces Yo no sé Si este caldo de cultivo Aunque Oyéndote Jorge Me da la sensación De que prefieres Que se te dé A ti Entre comillas A que Se sacuda a las futbolistas Pero yo no sé si este caldo de cultivo Que hay un poco En contra de ti Te ha hecho pensar En algún momento En dar un paso al lado Y dejar que venga otra persona Porque acabas de renovar Hasta 2024 O sea Tienes todavía Dos años más De contrato Al frente de la selección femenina Pero alguna vez Se te ha pasado por la cabeza Esto de mira Que le den por saco a todos Yo me voy a mi casa Que estoy más a gusto En ningún momento En ningún momento Si yo tengo que hacer caso A lo que dicen Las redes sociales Para mi continuidad O no Pues no creo que estuviera En lo correcto Me tengo que guiar Primero por lo que veo En el campo Porque todo lo que hacemos Al final es para los 90 minutos Y yo veo Siento Y objetivamente Se demuestra Que las jugadoras Dan el 100% Que plasman El plan de partido Que has pensado Junto con tu cuerpo técnico Y que encima funciona Y que estamos Muy cerca De conseguir algo histórico Que las jugadoras Siguen con ganas Que la selección Sigue creciendo Que cuando la cogimos Estábamos en el 19º lugar Del ranking Y ahora mismo Estamos en el 7º Y yo creo que pronto Estaremos dentro De los 5 mejores Que cada vez Debutan más jugadoras Más jóvenes Que el futuro Está garantizado Que las que tienen Más experiencia Pues consiguen Éxitos individuales Que hasta la fecha Eran impensables Pues bueno Ya te digo Que yo me dedico Profesionalmente a esto De momento Estoy en el sitio Que quiero estar Y en el futuro Pues ya veremos Hablabas de liderazgo Jorge Que ha habido jugadoras Que han tomado Esa bandera De ser la líder Dentro del terreno De juego Porque es verdad Que muchas de ellas Levantaban la cabeza Cuando estaba Alexia Veían a Alexia Y eran en plan Bueno ya está Está todo tranquilo Pero sin Alexia El tema ha cambiado Te hubiera gustado Que alguna en específico Hubiera Sé que no me lo vas a decir Pero yo te lo tengo que preguntar Que alguna en específico Hubiera dado ese paso al frente Hubiera cogido la bandera Todos los partidos Bueno yo creo que hemos visto Buenos rendimientos De las jugadoras Y además Yo creo que Es responsabilidad De los entrenadores De valorar el rendimiento Por encima del resultado Sabemos que de puertas para afuera Se valorará por el resultado O por los goles que ha metido Asistencias Pero hay muchos más parámetros Que nosotros movemos Y estoy satisfecho Con el rendimiento De estas jugadoras Que no estamos diciendo el nombre Pero que todos sabemos cuáles son Exacto Dos para acabar ¿Te arrepientes de no haber puesto Antes a Mayur? Contra Inglaterra A ver A Mayur Vino después de estar Una semana de vacaciones Porque no entró a la lista de 23 Tuvo su proceso de adaptación De nuevo Con pues al principio fatiga Luego pues a supercompensación Para el último partido Estaba Estaba en buena condición Salió en la prórroga Empezada la prórroga Salió en la prórroga Tuvo un buen par de acciones Por eso digo Dio buenas sensaciones Bueno Podría haber sido Podría haber sido un cambio A toro pasado Podría haber sido un cambio Está claro ¿España puede ganar el mundial? España España va a optar a ganar el mundial Pues me voy a quedar con eso Jorge Vila Gracias por Haberte abierto En el larguero En esa entrevista Que muchas veces Lo mejor es dejar pasar un tiempo En esta ocasión Ha pasado una semana Y te deseo que tengas Unas felices vacaciones En compañía de tu familia Así que nada Gracias por estar aquí Nada Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Sonia Y nada Nos veremos pronto Acabando el larguero No hemos mencionado Que hoy Alemania le ha ganado 2-1 A Francia Segunda semifinal De la Eurocopa Con lo cual ya tenemos final Alemania-Inglaterra A 6 de la tarde El domingo En Wembley Y ya ha pasado una semana Y vamos dejando atrás Esa eliminación Y miramos al futuro Sobre todo Al mundial 2023 Una cita que promete Y mucho para España Héctor González Hola ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas noches Sí porque todos queremos Que España esté en lo más alto De hecho la selección Está prácticamente En el mismo escalón Que el combinado masculino En el ranking FIFA Un éxito que siempre Seguimos de cerca Gracias a Visa En esta Eurocopa Nos faltaron 6 minutos Para poder clasificarnos Para semifinales Y seguir alimentando el sueño Pero si una cosa Ha quedado clara Y nos lo recuerda La capitana Irene Paredes Es que lo mejor está por llegar Con el tiempo Estoy segura De que este equipo Es que tiene que llegar En momentos buenos Viene gente muy buena Por detrás Y llegará Que lo voy a decir De esta Eurocopa Recordaremos Esa gran actuación Poniendo contra las cuerdas A Inglaterra La goleada ante Finlandia O el triunfo decisivo Contra Dinamarca Mimbres base Para la gran cita Del próximo verano El Mundial de Australia Y Nueva Zelanda Donde seguiremos disfrutando Del alto nivel Que nos está ofreciendo El fútbol femenino español Y es que en 2019 Ya estuvimos muy muy cerca De protagonizar Una victoria histórica Ha robado Lucía La plata para Jenny Puede marcar España ¡Gol! 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 Ese gol de Jenny Hermoso Los octavos de final Ante la todopoderosa Estados Unidos Estuvo cerca de mandar El partido a la prórroga Hermoso Ha sido baja en esta Eurocopa Pero estará en el Mundial Al igual que Alexia Putellas La primera balón de oro española Y que ya sabe Lo que fue disputar Aquella cita mundialista Se ha competido muy bien Hemos salido con ese orgullo De que también queríamos Dar que hablar Y bueno Lo hemos tenido allí Al final Pues un pequeño detalle Pues ha decantado El partido hacia ellas Esa será la historia Del verano de 2023 En el del verano 2022 Ha quedado demostrado Que España puede competir Ante cualquiera Y que el fútbol Se ha convertido En ese ejemplo De inclusión y aceptación Que contribuye A que suceda El cambio cultural Cerrando el larguero Está por aquí Álvaro Prats Hola Álvaro Tenemos la portada Del diario Iluminado Foto del gol De Benzema De la madrugada De la noche Contra el América De México Benzema vuelve Como se fue Golazo Y 45 minutos De fantasía En el empate A dos Ante el América Gracias por estar ahí Por acompañarnos En este larguero Con noticias Entrevistas Y muchas cosas Que contar Feliz noche Adiós No hablo del día Ni te acuerdas A veces observo mi vida Y aún no sé Si es drama o comedia La niña Hoy no puede Lavar Porque es que Tiene que bailar Así bailaba Así, así Así bailaba Así, así Así bailaba Que yo la vi Así bailaba Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la Ser De lunes a viernes A las once y media De la noche Cadena Ser La radio El Larguero El Larguero El Larguero Gracias por ver el video.